Tengo un dato curioso y es que, a ver, ya no tengo el archivo, pero en su momento, yo, yo audicione, yo audicione para la segunda, la segunda generación de la gran W, de la, de la famosa W, yo audicione, ah, ya, eh, tanto curioso, cuando yo, si, yo estuve en la, en la, participé en las audiciones de la segunda generación de la W, y llegué, llegué a una de las etapas finales, eh, no, había audicionado para hacer, Sí, había audicionado para hacer, y, y esto, ¿qué pasó? Había, llegué como a los finales, llegué como a los finales, y, eh, los finales es, eh, es la presentación, Es la presentación de, en Bilibili, es una, es un live en Bilibili, entonces yo, yo alcancé a estar en el live en Bilibili, y tenía que dar un, un cosito, o sea, me mandó una cagada ese día, y por eso creo que no avancé más, pero me mandó una cagada ese día, Pero la cosa es, que tenía que, teníamos que mandar, eh, un video de presentación, de, de, creo que de máximo 5 minutos, 7 minutos, no me acuerdo bien, por ahí tengo las especificaciones, perdón, la cosa, eh, tenía, era, te, te pedían, como en ese tiempo, era la rama solamente japonesa, o china, te pedían, Que el audio fuera, o en chino, o en japonés, o, tú, que, lo que tú dijeras, estuviera, o en chino, o en japonés, porque como iba a ser en Bilibili, eh, ellos se iban a encargar de subtitularlo en chino, en caso de que estuviera en japonés, También lo podías hacer en otro idioma, pero, si lo hacías en otro idioma, igual tenías que mandar la traducción en japonés, en fin, Yo, en ese momento, hablé, eh, hablé en, hablé en chino, hablé en chino, y me acuerdo, que, eh, yo llegué y dije, eh, dije, eh, Ni hao, eh, ni hao ma, ah, o lai, eh, o lai, o lai su sili, o lai su sili, eh, yo soy de chile, y en el chat de Bilibili, fue muy chistoso, Porque todos empezaron a decir, de repente veo así, el chat explotando, y dice, chile, 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 ¿Cómo, cómo, chile, chile, qué, 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 cómo que chile, chile, qué, 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 ¿Hable español, al español, al español, como que chile, chile? Y de repente, y después me hizo el olor en japonés Y quedaron como, ¿cómo? Y fue muy chistoso, fue muy chistoso ver esa reacción en el chat Aún me acuerdo, fue chistoso Me acuerdo que la pasé bien en esas audiciones No quedé, pero la pasé bastante bien, fue chistoso Fue una experiencia entretenida, la verdad Lo mejor es que yo había, yo había audicionado por meme Yo había mandado mi postulación por meme Qué weón, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo había, yo estaba mandando los boys Los boys para la universidad y los viajes de laEP Oh, te creo Sí, do La verdad No, no lo voy a decir Tenías que hablar en español y la hacías No, porque la verdad era más para ver lo que le interesaba al público de BiliBili Y los asiáticos, yo conozco como son los chinos Pero la generación de mi *** no es española, sí No, la generación de mi *** La generación de emisora coincidió Coincidió que estaba mi *** En esa generación coincidió que estaba mi *** Pero la verdad es que en esa audición Fuera de mi *** Y de mí No había nadie más que hablar español De hecho De hecho yo era la única que no era japonesa en esa audición Yo veía Recuerdo que cuando yo ingresé al Discord de la audición Veía, veía puros japoneses Y yo ahí como Hola Soy latina Y coincidió que estaba mi *** hablando español Pero erigis y siendo mi *** No, no De todas formas De todas formas De todas formas creo que no me hubiera llevado bien conmigo Chan Probablemente hubiera... No, no me hubiera llevado bien conmigo Chan La verdad cansé hablar un poco con ella Me agradaba bastante Era bastante linda Ayudó bastante De hecho cuando yo no entendía algo Ella me compachó que hablaba español Me dijo Oye, tú hablas español y todo Y le dije Sí, sí, sí Me dijo Oye, pues yo quiero practicar mi español y tal Y... Fijo Y fue súper linda conmigo Me dijo Si hay algo que no entiendas Que esté en japonés Me puedes preguntar Y yo Ah, muchas gracias Fue muy linda ella La verdad fue muy linda Viste haber sido el explicador de la *** Hoy sí Hoy no se me ocurrió Es que A ver La... Pasó Yo llegué La audición Llené el formulario de meme Yo llené el formulario Literalmente yo fui Y dije Ay, el que tiene miedo a morir que no nazca Y lo llené de meme Y luego voy Y... Pasó la siguiente cuestión Y dije Ya, pues bueno El que tiene miedo a morir que no nazca Y sigo Y bueno Voy Y después paso la siguiente fase Y yo Bueno El que tiene miedo a morir Y así Y así Y así Y sigue avanzando Y así Y así como No sé qué Güey Es que lo chistoso Es que yo en ese momento Ni siquiera hablaba japonés Hablaba lo básico Hablaba lo básico Hablaba Eh... Konnichiwa Eh... Sayonara Arigato Y no sabía más De hecho Ni siquiera sabía tanji No sabía No sabía ni hiragana Ni katakana No sabía nada 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 De hecho es más Me acuerde Empecé Aprender japonés Por eso mismo Empecé a aprender japonés Por eso mismo Porque dije Me tengo que comunicar Con un japonés Y yo no se la voy a japonés Como cuántos eran Muchos Muchos éramos Eh... De hecho Recuerdo que hubo una noticia En Japón Eh... De que la La audición De la segunda generación Eran como más de cientos Cuántos Eran Cientos mil Antes Y al final Quedamos tres Eh... De hecho De hecho En su... Ah Cierto Eh... De hecho A ver De hecho Yo creo que hubiera Quedado en su momento Pero pasó lo siguiente Yo postulé de meme Estaba haciendo todo Super meme Pero... En los días Antes del El día antes Del live En los días Antes del live Pasó Que me entero Que me voy a ser enfermo Pregunta Arigi ¿Ustedes podían elegir El avatar O la empresa Le decían Generalmente La empresa Te decía Cuál usabas La empresa Te decía Que A ver Eh... En W Te eliges A cuál Estás audicionando Pero Creo que De todas maneras Igual Te... Te dan Otro Yo estaba Por el de Mi s*** Yo estaba audicionando El de mi s*** Estaba audicionando El de mi s*** Y también El otro Que me gustaba Mucho Esos dos Me gustaban mucho Le infunable Me dicen TURU TURUTURU TURUTURUTURU TURUTURU TURUTU TURUTU